Oigan, y nos vamos ahora con Mayela Laguna, que a qué bien me cae Mayela Laguna, porque ya está agarrando como más este, más este, ¿cómo se llama? Pues ya más callo para contestar a la prensa, ella muy empoderada, no, ya abrió pizzería, tú la mujer, se cambió de sucursal, ahí traía el chamaco que me da mucho gusto que esté con su hijo, que también Luis Enrique tiene derecho hasta con su hijo, eso es una realidad, los dos, y quedaron acuérdense en el acuerdo de verlo una semana ella y una semana él. Pues qué creen, Mayela Laguna le preguntaron cómo había quedado, o sea, ya sabemos que quedaron una semana Luis Enrique y una semana ella para convivir con el niño, pero qué onda, Luis Enrique la va a apoyar económicamente, le pasa el dinero, pues ya está, la camioneta le quitó, miren, vamos a ver qué dice Mayela sobre el acuerdo que ha tenido con Luis Enrique. ¿Estuvo dando dinero para la manutención del niño? Bueno, él lo tenía, pero ¿para tus gastos? No. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para saber sal? Pues yo tenía mis ahorritos y trabajando como sea, y toda mi vida he luchado por trabajar y nadie me ha dado nada, entonces no lo necesité. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron ahorita a ir a la manutención? No hay demanda, fue un acuerdo, fue un acuerdo, no, fue un acuerdo con ante el juez y ya, de semana a semana y es lo único que puedo decir de ese acuerdo. ¿Y de la manutención, el tema de la manutención? No hay ningún acuerdo todavía. Oye, y el tema de Alejandra, porque habías mencionado justo como un enojo, ¿no?, de que decía que era su hijo, ese tema con Alejandra, ¿cómo ha quedado? Sí, eso fue, eso fue, eso la verdad es que ya pasó el olvido, o sea, fue en un momento de enojo mío porque pues no había visto a mi hijo en dos semanas y de repente vi que ella decía que ir a entrevistas y ta, 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 y pues claro que me enojé, este, me arrepiento de haber ido a, o sea, no sé, pero el chiste es que ya, por fin tuve un acuerdo con él. ¿Un acuerdo todavía en la revista? En la parte económica, esa parte, él no me va a ayudar, ya quedamos en eso. ¿Él no te va a ayudar? No, no, yo trabajando, yo trabajando y hasta renta voy a pagar de local. Ok, ¿te va a exigir renta? Sí, sí, no, no me exige, es, es lo que él quiere y pues así va a ser porque yo quiero seguir trabajando en esto que he luchado un año y medio por mantenerlo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo tú tranquila con eso? Pues no tengo que estar de acuerdo, es como debe, como quiere él y pues yo no voy a pelear. Oye, ya tu semana que tú no tienes, tú vas a pagar los gastos del niño. Sí, 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 exacto. ¿O sea, no puedes contar con él ningún apoyo de que se enferma? Sí, mientras yo, sí, se enferma, sí, sí, cuento con él, él tiene que pagar enfermedades y la escuela, pero mientras yo esté con mi hijo yo tengo que pagar todo. Sí, pero justo el tema de la escuela también, o sea, él se va a hacer cargo. Claro, él se va a hacer cargo totalmente. Del gasto. Totalmente. Mayela, ¿cuál fue el motivo por la... Los audios, los audios que me destrozaron la vida, te venotas. ¿Te arrepientes? Oye, estos audios, muchos se dicen... ¿Esto de la familia? No, no me arrepiento porque en ese momento estaba enojada, porque es normal que pase, porque lo vuelvo a repetir, lo he repetido muchas veces en todos estos meses. Estaba yo enojada, estaba hablando con mis mejores amigas y pues a mí me engañaron, a mí me filtraron, a mí me traicionaron. Y pues ni modo, ¿no? ¿Tu relación con Alejandra cómo queda? No, ya no hay ninguna relación. ¿Con nadie de la familia? Con nadie, con las hermanas de Apolo sí las hay, nada más. ¿Contenta de que se diga de que él va a ser heredero de la fortuna de Alejandra? No, se dicen muchas cosas, pero la realidad es otra, o sea, la realidad son otras. Entonces, yo preocupada, sí me preocupa porque luego la gente es muy tonta y me preocupa andar con él en la calle y todo. Yo no tengo coche, yo el coche que tengo lo rento para poder estar con él la semana que tengo, para no andar en taxi ni en pecero con él, porque parece, sí, se me hace peligroso que hagan ese tipo de comentarios. ¿Qué estuvo, Bando? Pues está fuerte, miren, la verdad yo le tengo que reconocer algo a Mayela, que la verdad, ella no está ahí ni pidiendo nada, ni andando alegando, ni hablando mal de los Pinal para que le den algo. No, que Natela Sutil le aprenda, véanla, le van pagando la renta para sacar la pizzería adelante, cambiando el menú, fregándole, ella pinta la pizzería, le limpio, o sea, la verdad, mi respeto es para Mayela Laguna, podríamos decir, Misa de ella, pero es una mujer que la verdad se está ganando las cosas, se está chambeando, y en verdad, sí, también el hablar de que es el heredero de Alejandra Guzmán, obvio pone en peligro la integridad tanto de ella como de su chamaco, entonces, y aquí no lo pasamos, pero también comentó que la camioneta que traía se la quitó Luis Enrique, porque para empezar ni era de Luis Enrique, era de doña Silvia Pinal, según lo que cuenta Mayela. O sea, pero bueno, la verdad es que sí, mi respeto es que es una mujer que no está esperando así a que le caiga el dinero del cielo, está chambeando, que digo, Luis Enrique, y bueno, ella también lo comentó, va a pagar escuela y todo lo que sean cosas médicas, pero pues Luis Enrique sí tiene que hacer cargo, o sea, los hombres, los papás y las mamás tienen que trabajar para los chamacos, eso es una realidad, o sea, no se pueden desentender, y creo que le corresponde más al hombre el estar este proviendo, pero me encanta que Mayela no va a esperar a que Luis Enrique le dé, o sea, ya va a estar trabajando y saliendo adelante, la verdad. Por otra parte, le preguntaron, no vamos a ir con lo del homenaje, Rubén, vámonos con lo de la extrema delgadez de Mayela, que ya le preguntaron si se debe a drogas o no, y esto fue lo que contestó, bien. ¿Has manifestado que estás pasando un proceso duro? Eso sí me gustaría decirlo, se ha hablado mucho de que bajé mucho de peso, todo el mundo me pregunta, todo el mundo me lo dice, yo mismo no me reconozco al espejo, ni siquiera mi mirada, mi cara, todo es diferente, y no me da pena decir que sí estoy deprimida, y que estoy tomando terapia, estoy con ayuda, estoy trabajando, estoy con mi hijo, y eso es lo que me hace salir adelante, pero sí sufrí una terrible depresión, y ojalá que todas las personas que tengan depresión se atrevan a hablar, se atrevan a hablar, aunque sea con una sola, para que les tienda la mano, porque sí es una enfermedad muy fuerte, que tú haces, que es mental, que haces física. ¿Quién te está ayudando Mayela? Estoy en varios grupos de ayuda. ¿Estás medicada? No, no estoy medicada. Se hablaba también, se especulaba, el uso de drogas, esto es verdad, no es verdad. Es absolutamente mentira, yo soy una persona muy ansiosa, si lo soy, pero es lo único, y el uso de drogas, jamás, jamás ha sido así, sí estaba medicada tomando pastillas, pero medicada, ya las dejé, las estoy empezando a dejar poco a poco, ¿Por precepción? Sí, no, por mi recuperación de la depresión, tengo que ir dejando poco a poco mis medicamentos para poder estar sana sin ningún, sin ningún algo que me altere. En el pasado, el consumo de drogas no era presente en tu vida, ¿no? No, nunca te has drogado. No, nunca me he drogado. O sea... Es que se rumoró mucho, que tú y Luis Enrique se quedaban. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Mayera Laguna. Miren, pues la verdad, muy coherente, muy real lo que contesta. Sí, está pasando una depresión, estuvo medicada, lo está dejando. O sea, está hablando del proceso, y en verdad yo la aplaudo, yo la aplaudo. Por acá me está poniendo, Mich, no confunda lo de la tela sutil, ella tiene derecho a exigir que... Claro, claro, está en su derecho a exigir que Sergio Bayer Mori mantenga a la niña, porque es obligación de Sergio Mayer. Yo no he dicho lo contrario. Pero vean nomás las visiones, las diferentes visiones. O sea, Mayela, por su bien, no le conviene estar esperanzada que le den, que dice, güey, yo voy a trabajar, voy a sacar a mi hijo adelante, y no voy a andar esperando que me mantengan. Repito, es obligación de los padres, o sea, ahora sí que hablo de la parte paterna, o sea, de los padres hombres que saquen a los hijos adelante. Pero vean nomás lo que es un mujerón cuando quiere salir adelante y cuando no le quiere pedir nada a ningún canijo. O sea, en verdad, todo mi aprecio, o sea, es una doble felicitación para Mayela por ser una mujer empoderada, por ser una mujer que trabaja, por ser una mujer que no está esperando a que le den. Ahí está con su negocio. ¿Y qué más? Vamos a ir a la pizzería, Rubén. Te voy a invitar a la pizzería para que vayamos a comer con Mayela, porque ya me enteré que tiene un nuevo menú, que trae unas pizzas que, bueno, que te vas para atrás. Entonces, ahí vamos a ir a hacerle el gasto a Mayelita, y muy bien. Y, bueno, pues, todo el resto del mundo del homenaje que es esta luna ya a doña Silvia Pinal, que obviamente va a ser todo un éxito, estamos seguros. Y que también aclara Mayela que el niño va a ir, obviamente, porque es el nieto, y ella quiere mucho a doña Silvia, siempre lo ha dicho. Mayela. Pues, bueno, chicos, oigan, yo ya me tengo que despedir, me voy corriendo a multimedios. Dice G, lo comenté ayer, que Natalia Sutil estaba casada cuando se embarazó de Sergio. Ahora, él era menor de edad. O sea, que en verdad Natalia agradezca que Mayer, sabiendo que tiene, pues, ahora sí que contactos, la pudo haber metido al bote. O sea, aquí la verdad, perdón, pero Sergio Mayer, Bretón, papá, no tiene nada que ver con el tema de la niña. O sea, Natalia Sutil se quiso ver bien, bien ventajosa, le sacó una camioneta, pedía dinero para esto, para el otro, y eran los abuelos que, ahí también creo que error de Mayer y de Bárbara Mori, él no decirle al chamaco, hey, papacito, sí, somos los abuelos, pero ponte a chambear para que le des de tragar a tu hija. O sea, eso también sería importante que lo hubieran hecho. Pero bueno, y la otra, pues, como nada más extendía la mano y no quiere hacer nada, eso es lo que me molesta de Natalia Sutil. Porque en verdad, chicos, o sea, imagínense mi mamá que teniendo el apoyo de mi papá, mi papá trabajaba y todo, siendo un matrimonio unido, mi mamá de todos modos salía a trabajar para llevar más ingresos a la casa. O sea, eso habla de las mujeronas, sinceramente, ¿no? Y en verdad, todos pueden trabajar, todos, hombres y mujeres pueden trabajar, sinceramente. ¡Suscríbete al canal!